Música Que se me alegra el alma con su beso Que en mi barrio se sabe lo que le he pedido al cielo Me nació un 13 de julio, lo que más quiero Me cumple nueve años, ya todo me unirme y un sol La que siempre cumple 20 años, ese mismo día Que lo cumple la Vanessa de la casa, la alegría Con su pelo suelto, como la sirena No me soma dulce, solo la suerte de mi Vanessa Oscura de la Conchi y de Miguel el Paraná Naciste en el mundo, una cara maitana Como Dios no se queda con la de nadie La colmo de carencias y es normal que Dios la guarde Por eso cuando duerme hay un ángel Que me la puso sueño, la protege de su madre Que no se puede comprar nunca con dinero, la gente Pero Dios la regaló a la casa, la suerte de mi Vanessa Con su pelo suelto, como la sirena No me soma dulce, solo la suerte de mi Vanessa Oscura de la Conchi y de Miguel el Paraná Naciste en el mundo, una cara maitana Que no se puede comprar nunca con dinero, la gente Pero Dios la regaló a la casa, la suerte de mi Vanessa Que no cumple la Vanessa de la casa, la alegría Con su pelo suelto, como la sirena No me soma dulce, solo la suerte de mi Vanessa Oscura de la Conchi y de Miguel el Paraná Naciste en el mundo, una cara maitana Que no se puede comprar nunca con dinero, la gente Pero Dios la regaló a la casa, la suerte de mi Vanessa Que no cumple la Vanessa de la casa, la alegría Con su pelo suelto, como la sirena No me soma dulce, solo la suerte de mi Vanessa Oscura de la Conchi y de Miguel el Paraná Naciste en el mundo, una cara maitana No me soma dulce, solo la suerte de mi Vanessa